En los controles, DJ Papas Y que solo me dejas, tristeza y soledad Yo, lo siento es por el tiempo, que te he dedicado Queriendo cultivarte mujer Sé, que en vano he buscado, tenerte a mi lado Pero ya te perdí Oye mujer, cuando amo entrego el corazón Porque el amor, es fuente que nos calma la sed Dime por qué, has cambiado tu forma de ser Ya no noté, tú eres la misma de antes Vete mejor, ya tu amor para mi se acabó Déjame estar solito con mis penas Vete, que ya no quiero verte Vete, pues jure está la muerte Vete, alejarme de ti Vete de mí Ay, ay mamita Vete, sigue solo solita Vete, ya no quiero tenerte Vete, vete de una vez Lo siento por mi mujer, eso no puede ser Es una pena que te haya sido Y que cometen del triste estado en que andas por ahí Lo siento por mi mujer, eso no puede ser No funcionaste No aprovechaste Todo lo bueno que tenía para ti Lo siento por mi mujer, eso no puede ser Todo ese tiempo perdido yo Lo siento por ti Eso, no, 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 no Eso no puede ser Aunque estés tan criminal, tan rica y tan buena Eso no puede ser Llegaste tarde a la cita morena Eso no puede ser No aprovechaste un niño como yo Y ahora te valga la pena Como, como quieres que te lleve a la rumba mulata Eso no puede ser Pero no me pidas que te presente en mi casa Eso no puede ser Dite tranquila, sigue tu rumbo muchacha Eso no puede ser Convéncete de una vez que Eso no puede ser Fuera, fuera, fuera Fuera